Quepa Muchastegui presenta de Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, capítulo 20, tercera parte. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? Preguntó Sánchez. ¿Y yo qué diablo sé? Respondió Don Quijote. De ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta. Pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Respondió Don Quijote. Tan de esencia de la historia es saber las cabras que han pasado por extenso, que si se hierra una del número no puede seguir adelante con la historia. No, señor, en ninguna manera. Porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuanto me quedaba por decir y a fe que era de mucha virtud y contento. ¿De modo que ya la historia es acabada? Tan acabada es como mi madre, dijo Sánchez. Dígote de verdad que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso. Más no me maravillo, pues quizá estos golpes que no cesan te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho. Más yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir que allí se acaba do comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena donde quisiere, y veamos si se puede mover, rocinante. Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y a estar sequedo, tanto estaba de bien atado. En esto, parece ser o que el frío de la mañana, que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo que más se debe creer. A él le vino en voluntad y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Más, era tanto el miedo que había entrado en su corazón que no osaba apartarse un negro de uña de su amo, pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible. Y así, lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha que tenía asada al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y, quitándosela, dieron luego abajo, y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo, y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Entonces, hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido, y comenzó a apretar los dientes y a encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero, con todas estas diligencias, fue tan desdichado, que, al cabo, al cabo, vino a hacer un poco de ruido, bien diferente de aquel que a él le ponía tanto miedo. Sí, oyólo, sí, claro, oyólo, don Quijote, y dijo, ¿qué rumores es ese, Sancho? No lo sé, no lo sé, señor, respondió él. Alguna cosa nueva debe de ser que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura, y sucedióle también que, sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como don Quijote tenía el sentido del olfato, tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices. Y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gangoso dijo, —Pareceme, Sancho, que tienes mucho miedo. —Sí, sí tengo, respondió Sancho. —Mas, ¿en qué lo hecha de ver vuestra merced ahora más que nunca? —En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar. —Bien podría ser, mas yo no tengo la culpa sino vuestra merced, que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. —Retírate tres o cuatro allá, amigo, dijo don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices. Y desde aquí en adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. —Apostaré, replicó Sancho, que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. —Peor es menearlo, amigo Sancho, respondió don Quijote. —En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo. Mas, viendo Sancho que a más andarse venía la mañana con mucho tiento, desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas porque corbetas con perdón suyo no las sabía hacer. Viendo, pues, don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal, y creyó que lo era de que acometiese aquella temerosa aventura. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños que hacen la sombra más escura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar. Y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante y, tornando a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase tres días a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que, si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido. Pero, que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se podía tener, por muy más que cierta, la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza, saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido y, por lo menos, cristiano viejo, cuyo sentimiento enterneció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna. Antes, disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía. Seguíale Sancho a pie, llevando como tenía de costumbre del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas, y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, vieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear que aún, aún no cesaba. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi canal youtube.com slash arroba quepamo Dale click a listas de reproducción o playlists y escoge el tema que prefieras. Hay más de 550 videos para todos los gustos, para todas las edades. Poesía, novelas, anécdotas de mi vida personal en Kepa les cuenta y hasta canciones. No olvides hacer click en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Recuerda que puedes convertirte en miembro activo de mi canal. Haz click en membresías y después en unirse. Escoge el plan que prefieras y ayúdame con tu aporte mensual desde 3.000 pesos colombianos al mes. Poco menos de un dólar. Ahora, si quieres y puedes colaborarme más eficazmente, entra a mi canal de Patreon patreon.com slash Kepa Amuchastelli y escoge la suscripción que prefieras desde 3 hasta 25 dólares al mes. Son dos maneras de ayudarme para que pueda dedicarme de tiempo completo a esta labor que tanto me gusta y que te sirve a ti para llenar esos ratos vacíos y de paso, de pronto, aprender algo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.